Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón, el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice Es la historia de un amor como no hay en otro igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida, apagando la descuvesse Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no hay libre Oh, baby, we're not tonight It's not about the money, money, money We don't need your money, money, money We just wanna make the world dance Forget about the price tag Ain't a baba, oh, cha-ching, cha-ching, ain't a baba, yeah Baby, baby, you wanna make the world dance Forget about the price tag I never dreamt, have you ever dreamt, have you ever dreamt a night like this? I cannot believe it, I can never see a night like this When everything you think, you think I need, starts happening with you I cheat, I cheat, could you ever dreamt, have you ever dreamt, have you ever dreamt a night like this? Miguel, that's the end Siempre que te pregunto Que cuando, cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás esperando